Hueva, hueva, está en otro país, hueva, otro mundo La hueva está como yo ahorita ¿Cómo? En otro mundo Perdida No, en otro mundo Ok, el canal ya está en otro mundo la pregunta Ajá No sé Es que si chiquita te abramos la tuve Es que venimos nosotros, nos están recibiendo ¿Qué forma tiene? Parece un poco la Bessie No, a mí Está bien, nomás que es blanca y ahí sería una bola negra ¡Órale! Sí, sí, sí Así que no mucho No sé, la verdad no sé si será de algún tipo de monumento del aeropuerto O será alguna nave espacial porque tiene antena Sí o no, es que esa como que es el cerebro como un humano Ajá, como un casco también ¿Por qué será un tanque de agua? O será un tanque de agua ¿Por qué será que está un tanque de ahorita? Es la primera vez que venimos cuando llegamos Aquí nunca es frío Pero estaba fresco esa vez Pero era otro tipo de clima Acordé que era diciembre Ya habíamos pasado la pandemia Miren por ahí vi un súper Bueno, pero a lo mejor pasamos a un Oxxo Está caro todavía Sí Tiene que ser una trena con su mano No, es que me dijeron que no había mandado Porque como llegó un poco temprano el vuelo Entonces Que ahorita vamos Si quieren vamos a una mano para la orilla Pero cuando llegue lo encontramos ¿Qué pasó, Sirena? Valía 6 dólares una botella de agua ¿Cuánto vale? Yo no, por las 6 yo la iba a pagar ¿Cuánto vale? Allá es allá y aquí es aquí Sí, eso definitivamente Allá es allá y aquí es aquí ¿Cuánto vale? Pero por unos centavos no me la vendrían Porque querían centavos en billetes de agua O sea, querían en billetes de peso A la moneda Ah, ella querían billetes Entonces no le convenía dar los 6 dólares No, hombre, ¿cómo vas a pagar 6 dólares por una botella de agua? Si ya vamos a salir de aquí, ja Allá vale un dólar o menos Quería por 6 dólares comprarla Estás loca, Gladys Si te sobran los 6 dólares Dame los amigos y te compro una botella afuera Hija, ¿qué pediste en el agua? ¿Qué pediste en el avión? Es que me dormí Ah Miren, ven, ven en el octo tomar hasta la botella de agua y son bien grandes Ajá Nada compra más Yo también me crees que según me nije en el avión Y dije, yo voy a esperar ya una par deando el bajón, dije yo Ah Y yo cierro los hoy cuando paso Yo llegué más adelante a la mañana, no me dieron Ah A nosotros yo iba a dormir Y yo que ahora no quería que nadie me despertara para la comida Y la ve si me hace así, ¿verdad? Vas a creer Ah Mira pues, yo iba dormida, Julio me despertó y me dijo No, ve No, hombre Y mira, ve aquí llevo la bolsa de maní y babosa Dime, dime, dime Hermano, déjame la Déjame la Déjame la viejo Déjame la viejo Déjame la viejo Déjame la viejo Así como El rey manda para que vaya aquí Sí No Así que poquito y poquito Ah, don Johnny Quiero ver, espérenme Poquito y poquito mejor Aquí la tengo La audífona que no quiere Ah, véanmelo Vale Yo no me lo dije porque Julio me dijo que ahí los iba a dejar Aquí tengo la bolsa de maní Aquí tengo la bolsa de maní Vaya El primero El primero Que Un reto Un reto Hola Hola Un microbus No, no es de nosotros No había de esos microbus Ahora, lastimosamente No, lo voy a recoger Tal vez a recoger No, sí No, decía Camarón David Viera decía Sí Una vez Necesitaba Para allá Para Colombia Ah, también para Colombia Es una gran frente Para bolitas aquí Como la chiclina Yo no había dicho nada El primero Que Vaya a preguntarle a ese maestro pelón Cuánto cuesta un taxi Para Para Playa del Carmen Dice que ahorita Él no vende taxis Dice Pero que los compañeros ahí Vaya Entonces primero Que averigüe cuánto vale Un practice Para Playa del Carmen ¿A dónde vale? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Sí, de los precios ¿Cuántos costumas son? Ah, 8 ¿Qué? 4,4158 Ok, mira Te voy a dar la tarifa De... ¿Vas a pagar en pesos o en dólares? ¿En pesos? ¿En pesos? ¿En pesos? ¿Para qué? ¿No te ahorra el dólares? ¿Tú debes en 2300 pesos? No, eso es mucho ¿Entre ocho personas ¿Entre ocho personas te vienes saliendo en 287 pesos? No, eso es demasiado ¿Tú te vienes saliendo en 287 pesos? Ah, más deciéndola Está bien Es hasta Playa del Carmen No está malo ¿Qué dice usted? ¿Qué opinas? Vaya, vamos a... Es que nos van a venir a recoger No, 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 no Sí, sí, sí Se van a ir ahorita ya ¿Y qué incluye el taxi? Pues... Comida, bebida ¿Qué más? Eh, ustedes No hay que comer Bueno, no hay que comer Jajaja Una tele, una champaña ahí Hay una vieja Jajaja Jajaja Un masajito en los pies Si quieren pasar a comer algo afuera Sin problema Ah, masajitos Ahora encuentran tacos Ahora todavía se encuentran Un burrito Ya no hay Un oso Un oso Sí, no, es que ahí definitivamente Ahí está mayor de 24 horas ¿Ah? A estas horas Sí, tal vez más adelante Sí, allá en las calles Sí, allá por el mercado De hecho, tengo una camioneta Tengo dos camionetas allá Y en su ir Oh Ah, mire la vez No, es que vamos a ir todos Miren No estamos dejados No, solo en cash Y en cuerpo Aquí, aquí ya aceptan Bitcoin ¿Todavía no aceptan Bitcoin acá? Sí, todavía no Ah, yo En mi país Aceptan Bitcoin Con mi compa Ya, aquí la acepta Tu pomaldi Oh, vaya a ver si No, 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 no Aceptan Bitcoin No, no, no Aceptan Bitcoin Porque con el trato Aquí lo tenemos Sí, o sea, yo sé que Es un masajito No sé No, no, no No, no Los vamos Son 9.50 A las 9.50 A las 10.50 Los vamos A las 10 A las 10 Si no vienen Los vamos Claro que sí Los espero Gracias, gracias 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 Ya estamos aquí Vamos a mandar La location Ah, muchísimo Bueno, ella creo que se va Inmediatamente Lo único que tienes que decir Lo que tienes que decir tú Es que tú vas a ser chofer Y ella se va Y mire A ella le gusta hacer bastante Los cambios Ah, me están llamando Miren, aquí está Hola Ok Con luces Está ahí Intermitente, encendida Ah, pues más adelante ¿Está en el parqueo? Allá Estamos aquí Por donde está Welcome Bar Dice Un negocio Por ahí Welcome Bar La ve Sí, sí, sí Entonces salimos del parqueo No, que el que viene Ah, ok, ok Entonces vamos a salir del parqueo Ok Ok Somos ocho Con una maleta Maleta de mano Nada más Cada uno Bueno, bueno Ok Será el que iba Y le averiguó Que yo Gracias De que De que nano De lo que Ah, ya no me dijo nada Me dijo que me iban a explicar Cuando llegáramos Me dijo Ah, es que iba allá ¿Ya? Es que iba allá No, es que no han entrado Me dijo Solo están afuera Y de allá Es que yo no recuerdo Aquí fue donde nos vimos una vez Con Alondra Pero estaba bien diferente No, pero Es que Estábamos remodelando Parece todo eso ahí No salimos de aquí Fue allá Como allá Hay otro parqueo ¿No acuerdas? Que había un montón de carros Es que yo veo bien diferente ahorita ¿Quién? Que dijo Que habíamos venido por otro lado del avión Y que no se había visto nada Pero es que este aeropuerto sí Ah, sí Después conocimos a Salvador también Por eso, obviamente Es que veníamos Estaba bien nublado Mi camarita Hasta la luz Mira la estrella Como vende Lo bueno que veníamos De coche También venimos de noche Hoy en día De noche, ¿verdad? De día De día La señora defendía Ajá De día venimos Que Nano dijo Que solo había visto Un montón de parros Dijo De noche Llegamos No sé Pero lo veo bien diferente De todo A nosotros Mire ahí En el aeropuerto De Ciudadanos ¿Se acuerdan? Cuando a Nano O sea Donde salimos ahora Y cuando Pasamos allá Migración Ajá Estaba al otro lado Y se acuerdan que Que la vez Que vinimos aquí Estaba así recto Ah, no Es mismo Lo mismo Lo que pasa es que Estaba No, no nos mandaron Es que vaya Le voy a aplicar Espérame La Gladys Y vos Se fueron Por la misma puerta O no sé Si lo mandaban Es que estaban Estaban mandando Por la segunda puerta Pero al final Se va a unir Al mismo lugar O sea Si se va Al mismo Pero lo que Quiero decir Es que Donde entramos La vez pasada Estaba cerrado Ajá Estaba cerrado Donde salió Ajá Donde había A buscar a Nano Sí Pero a nosotros Nos dijeron Que A nosotros Nos dijeron De que allí Los había mandado A la Gladys Y a vos No Nayeli dijo Allá Se fue La Mona Y Laila Y dijeron Es que se refería Pero a la esquina A la esquina Ajá Yo lo había mandado A la esquina Y a que ¿Qué pasa? Sí Y aquí Y aquí Y aquí No es que me dijeron Que íbamos a salir Es que yo creo Que anda perdido Es camarada Estamos perdidos 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 Chamacos Ya ven La planta No hombre Si más te dejo Yo la oportunidad Que chamacos Ya vení por aquí Yo vi que le bajó más A dos mil pesos Le había bajado a dos mil Dos mil son cien dólares Para ir hasta Playa del Camino Creo que está bien El taxista Sí Todo por usted ¿Cómo iba a bajar dos mil dólares? Dos mil pesos A dos mil pesos Lo bajó No No lo bajó Me bajó Pero Estamos Hola Sí Donde están todos Los minibuses Y todo Donde rentan Nada De los taxis Dígale De los taxis Donde rentan los taxis Es peatonal De ahí Ustedes Díganle Ok 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 Bueno Entonces Vamos a preguntar Por ahí Gracias ¿A dónde está? ¿Qué pasó? Ok Bueno Es que sí salimos por ahí Si salimos por ahí Del aeropuerto Pero llegamos Donde están todos Los de taxi Y todo Ok 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 Tenemos que preguntar ¿Dónde queda la salida De familiares Amigos La salida ¿Qué? Familiares Amigos Familiares Y amigos Porque nos vinimos Para donde están Todos los taxis Nada más Y para cuando vienen Por uno Es en otra salida Así que Tiene que ser Por allá O por allá Hay que preguntar Y a ver qué me dice Me he asustado Nunca había visto Un avión de cerca A la vez Y creo yo Tan agresivo Lo que pasa Es que Mire Yo como ya estoy acostumbrada A viajar Pero solamente Pues adentro Del avión Van así como afuera La misma distancia Que tiene Ciudad de México Para Cancún Y tiene El Salvador Para México Sí, lo mismo Ajá Porque dos horas No, una hora Cincuenta minutos Yo me dormí Como veinte minutos Nomás Lo más que pude dormir Gracias Bessy Bien, dije Yo cuando te iba a sentar La pal mía Ya estuvo La que la regué No dormí más Porque yo Como había puesto Una película ¿Verdad? ¿Cómo se llama el huevo? No, desde usted ¿Verdad? La zona De familiares Amigos Para que lo ¿Sí durmió usted? ¿Por qué nosotros Veníamos ahí Chambeando con la hueva Y bien dormido Venía Ay, Dios Mira, cuando me toca Venir con la Con la Nayeli No me puedo dormir Nada ¿Por qué? A veces A veces Me ha ido durmiendo Se va uno Y le hace así Jolo Por despertarlo No Porque ella no puede dormir Ya no se va a dormir Me decía Ajá, cabalba Vaya, pero por lo menos Yo lo desperté Para el momento Que no le dije Qué bueno Jolo Para agarrar Pausada Pues sí Yo prefería dormir Ahora Pero como 20 minutos Sí Mira, yo puse Escucha Yo puse la película Ajá Y cuando Una que llama All My Life Ajá La película Porque vi todo el inicio Entonces Quiero decir Ah, preguntarle ¿Dónde queda Familiares y amigos La salida? ¿Dónde queda La puerta? Y no, tú chavo Puedes ir solo Pero no sale Mi amor ¿Dónde queda La puerta? Y allá ¿Qué salida? ¿A la izquierda? ¿A la izquierda? ¿A la izquierda? Ok ¿Alguna...? Gracias Sí, ahí van a estar por encima Muchas gracias Derecho y a la derecha Gracias, gracias ¡Gracias! 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 Ahí regresamos ¿Llevan 3 minutos? ¿4 en 6? Pero ahora Sí que llegaron A dar el refrigerio Bien antes Y la fe ya está Que no lo íbamos a bajar ¡Qué guay! Porque cuando vaya Bueno, démosle pues Que nos vamos a agarrar La tarde Así que caminemos rápido Y démosle cuando Vamos, vamos, vamos ¡Gracias!